¡Suscríbete al canal! 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 ¿ムas gerencias de la cima? J сообщete- Juego del rubio, ya fue bueno Juego el loro jugador ¡No! ¡Mirá acá! ¡Rodacio! Se pone adelante, boludo Lo fui a chocar, además, para que no lo metí y lo metí igual Lo fui a chocar, dice Sí, sí, ahora van a ver Ahora van a ver, ¿qué voy a ver, hijo de puta? Esta locura que tengo... ¿Cómo te mantiene el aire, boludo? Eso sí que fue la locura Eso fue la locura ¿Qué dice, boludo? No ves que está en la locura, no te digo Sigan mamando Sex Ay, se te viene la noche Ay, se te viene la noche Se la tanqueó ¿Qué? No puedes matar el que está abajo, Reka Vos pensá ¿Qué haces? Ok, Reader Boludo, no rindí un sorete Es que... Le mordí las piernas a su bicho, boludo ¿Qué? No ¿A alguien le interesa una caja? Es que no Opa ¿Qué? 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 ¿Se suicidó? Antes que tuviera el turno se mató ¿Qué? 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 Si, si, si ¡Wuuh! 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 ¡Que jamen es! Esa huele, ¿eh? Esa huele. Esa huele. ¿Pero va a volar para la derecha o no? No, la controla él. La controla él. Está robado. ¡No! Ay, se te viene. Ay, le vino una locura a mi compañero. ¡Yo no! A ver, iba. IOSCAR ni ayer... El Taivi, ¿QUÉ?! ¿¡QUÉ?! ¿¡QUÉ?! ¿¡Quién es esto?! ¡Para! ¿Qué pasó? ¡¿Qué? ¡Níger! ¡No, hijo de puta! Callate la boca. ¡Dios! ¡Pesado! ¡No! ¡Gracias! Me voy a agarrar y me dice nigger en el... ¡Puede! ¿Cuándo es volando, eh? ¡Ya, cuando da! Si quieren participar en el sorteo de un teclado con pelo de gato deben enviar un mensaje. Al número en pantalla 099 se me para y se me mueve con el mensaje idonor asociate with... ¡Niggers! ¡Dale, boludo! Con eso de mi madre dije tal, se lo insularon, pero eso soy un hijo de puta. Que no caiga eso, porfa. ¡No! ¡What! ¿Qué? ¿What? ¡Qué mentira! ¿Qué mentira? Sí, sí. ¿No? Estoy muriendo, boludo. Sí, está medio muerto. ¡Vamos, listo! Estoy muy ocupados y estoy Jeff Lلي. ...crear una red o unirte a una red existente. Primero- Bueno, ¡verla! ¿Quién te lo hizo para pedirle uno saludos? Bueno, ¡verla! ¿Quién te lo hizo para pedirle uno saludos? Bueno, ¡verla! ¿Quién te lo hizo para pedirle uno saludos? ¿Qué está pasando? Un saludo, suscrita al saludo ¿Sos de Brasil vos? No, yo estoy argentino Soy tragar de rico ¿Quiénes son estos? Yo soy de Brasil 250 personas Dice que 250 personas me están salvando Pasame el nombre ¿El Twitch? El nombre de Twitch, así mi amigo Me quedo de Arkary Me está jodiendo Es Diego Lanford Es Diego Lanford, pero Diego Lanford Mira eso, mira ese momento Mira ese momento A la mierda A la mierda El loco Pregunta, no entiendo nada La del... Bueno, para, para, no le pides Pégale, pégale, pégale No, para, no le pides, no le pides, no le pides Para Un amigo se acaba de despertar Se pone en el grupo Dice, vamos Uruguay E Ya me levanté para la previa Todavía con la mija Gol de Uruguay A los 59 Dale acá ¿Qué? ¿Qué le pasa? Se mueve haciendo el asado Chorizo y vino 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 Mira mira Chorizo, ¿sí? Chorizo y vino Pará, tampoco Chorizo y vino Chorizo y vino Perdón, le estaba escribiendo ¿Dónde hay que decir? Soy Unido SON MALASOS ¡AHAJAJAJAJAJAJAJAJAJ! Amigos Entran a la casa de una persona Me dejás de hackear, boludos MamushaRilystr0ng me dice Borodo tipo, a mí me ven y me matan Porque es una En la asadera